Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre Alexander von Humboldt y Guayaquil. Nuestros invitados son el historiador Melvin Hoyos y Ramón Sonnenholzner, presidente del Colegio Alemán Humboldt y de Fundación Garza Roja. Ramón, Melvin, qué gusto, qué honor y qué importante justamente el año, porque son 250 años del nacimiento de Humboldt. Bienvenidos a Mesa de Análisis. Gracias a mi querida Karina, un honor estar nuevamente en Arte y Cultura. Interesante saber que hayas asumido este tema como importante. Es un tema importantísimo. Ahora, particularmente, en el caso tuyo Ramón, eres presidente del Colegio Alemán Humboldt y es un hito a nivel mundial. Pero sobre todo Montuvi y descendientes hermanos. Descendientes hermanos. ¿Y por qué digo hermanos? Porque Humboldt no era el alemán en el sentido contemporáneo. Era en el sentido de la época de una germanidad separada que buscaba integración. De hecho nació en Prusia. Era prusiano, se crió luego en Colonia, vivió en Berlín, salió luego a vivir a París y le dio la vuelta al mundo. Es importante ese análisis. Él, inclusive, a diferencia de su hermano, tenía una absoluta, que su hermano le tenía una absoluta adhesión a los prusianos. Humboldt Alexander usó el poder prusiano y se embarcó por otros lugares. En el punto se afrancesó en un momento dado. Es decir, y se afrancesó y se inglesó. Se sentía muy cómodo en el ambiente intelectual de los ingleses y muy cómodo en el ambiente intelectual francés. Pero sobre todo porque nacen estos feces, tejos en Guayaquil, de una forma totalmente distinta. Porque en la historia, las citas sobre Guayaquil son muy pequeñas. Son pequeñas, nos encontramos con un documento que se expandió, que es de un señor Neptal y Zúñiga. Yo, como soy, dije Montuvio, soy guayaquileño del río. No guayaquileño solo de esta ciudad. Voy río arriba y voy río abajo. Cuando Melvin me comentó que había estado en los dos ríos de mi pasión, el Babaoyo y el Daule, le dije que tenemos que hacer algo especial. Absolutamente. Y qué especial. Porque se ha hecho este año, Melvin, justamente hablando de personas que saben del río y personas que saben de construcción. Tenemos también los carpinteros de Rivera. Pero antes de eso, pues teníamos los huancadilcas con su balsa y se ha armado una balsa que ahora la conocemos como la balsa de Humboldt, pero que en realidad es la balsa huancadilca. Claro, es la balsa Manteño Huancadilca. Humboldt cuando necesita un vehículo para poder subir río arriba, tanto Daule como Babaoyo, obviamente le construyen lo que saben construir acá. Le construyó una balsa, hay que recordar que es el vehículo perfecto para moverse en ríos como el Daule y el Babaoyo. Y él tenía que subir, porque lo que estaba haciendo eran recolecciones, tanto minerales como animales y vegetales. Y tenía que subir, ir acoderando en alguno de los lugares en donde él consideraba pertinente ir a parar y hacer sus recolecciones, llevando todo su instrumental para poder hacer sus estudios. Entonces, el mejor vehículo que pudo haber jamás pensado que iba a utilizar fue una balsa y eso fue lo que utilizó. Una balsa que ya desde mediados de 1500 Bartolomé Ruiz se impresiona. La vio, claro, se cruzan. La balsa huancadilca. Es que la balsa se iba a Acapulco, con la que se, imagínate, esas balsas podían hacer viajes transpacíficos. Y se cruzó con la balsa porque la balsa se iba a Acapulco y él estaba bajando de la línea ecuatoriana. Tuvimos la oportunidad, justamente con Ramón, hace un par de semanas tal vez, de ir en una lancha a motor desde la ribera del Daule hasta donde estaba la balsa. Y Ramón le ha puesto toda la fuerza y se ha movido el agua, pero la balsa no se movía. Tremendamente estable. Tremendamente estable. Ahora, en cuanto a medidas, más o menos, ¿de cuántas medidas estamos hablando de la balsa de Humboldt? La balsa de Humboldt tenía la medida de los árboles más largos que se pueden cortar, que entre 15 y 17 metros. Y la balsa, tengo entendido que la balsa que hicieron ustedes es de 15 metros, es el de largo. 15.5 por 5. Prácticamente es la balsa. Algunas, cuando se proyecta, puede ser que la balsa llegue hasta tener 22 metros. Pero hoy día es muy difícil conseguir árboles de ese tamaño. De ese tamaño. Hubiese sido interesante si los encuentro, hago la tercera balsa, que sería una de 22 por 6. Sería ideal para tener una balsa de 132 metros cuadrados. Ahora, es interesante porque en la parte, digamos, de las afueras de la balsa, hay un área para guardar víveres. De hecho, en la inauguración que se hizo de la balsa de Humboldt, se ven frutas. Pero también, incluso, hay una, como una cocina. Exactamente, se llama fogón. Un fogón. Y era como yo veía, para mí no es una novedad, porque allá por 1964, 65, bajaban dos tipos de balsa. La balsa de caña guadúa, que transportaba el material y, como dice Chuber Ganchoso, lo iba curando con el rosar del agua. Y la balsa que servía para transporte, como el cacao, el café y movilización de otro tipo de productos. Lo vi cruzar y siempre cuando descubrí que Humboldt, siendo descendiente del Colegio Alemán Humboldt, que soy parte de ese colegio, nunca pude sospechar o sospechar de la relevancia que había tenido Humboldt en Guayaquil. La relevancia de Humboldt en Guayaquil, eso y mucho más vamos a estar conociendo de Ramón Sonnenholzner y de Melvin Hoyos. Pero es momento de nuestra primera pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vayan muy lejos, que ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando sobre Humboldt y Guayaquil. Melvin Hoyos y Ramón Sonnenholzner están acá con nosotros. Melvin, sabemos bastante de Humboldt en general, pero no se sabe tanto, tanto de Humboldt en Guayaquil. ¿Qué nos puedes contar de Humboldt en Guayaquil? Primero decirte por qué es que no se sabe tanto, porque es que él nunca tuvo pensado quedarse tanto tiempo. Entonces el asunto es que él tenía dentro de su itinerario la parada en Guayaquil para irse hasta México. Pero cuando llega a Guayaquil, lo primero que hace es descubrir la corriente que llevará de nuevo después su nombre, la corriente fría, que se llamará de Humboldt, y entra, observa el Cerro del Muerto, que le llama mucho la atención por la forma, el perfil que tiene y además por la vegetación nutridísima que tiene. Y cuando llega a Guayaquil, no solamente estaba la expedición Malaspina aquí, sino que habían pasado un sinnúmero de científicos, perdón, la expedición Tafaya aquí, sino que había pasado un sinnúmero de científicos desde 1790 con Malaspina, dejando unos estudios importantísimos que el director general de aduanas, que fue donde primero estuvo alojado, se los facilita. Esto hace, se da cuenta él de que hay mucho por ver aquí, mucho. Claro. Habla con Tafaya y Juan Tafaya le dice que él tiene ya un año y medio y no ha hecho ni la décima parte de todo lo que podría hacerse. Imagínate. Se queda más de 40 días. Claro, y estamos hablando de que Humboldt era matemático, geógrafo, naturalista, explorador. Todo, porque era hasta dibujante, porque lo ilustraba todo lo que él veía. Lo ilustraba todo. Qué interesante. Ramón mencionó que tenía Humboldt una conexión también con Francia y con Inglaterra y lo interesante es que como 40 años después del nacimiento de Humboldt, más o menos, nace Charles Darwin y tiene esta influencia de Humboldt. Me pregunto si en algún momento seguramente Charles Darwin se enteró de este Ecuador a través justamente de Humboldt, de Guayaquil, y fue Humboldt el que lo emociona, influye en esa vida. En Humboldt tiene que haber influido, de Humboldt tienen que haber nacido muchas influencias en los científicos que vienen a posteriori, porque los trabajos que él deja son en muchos campos, como bien lo dijiste, son en mineralogía, son en astronomía, son en hidrografía, son en todos los estudios de los tres mundos, mineral, vegetal y animal. Entonces el trabajo de él es un trabajo de importancia superlativa para todos los científicos que vendrán después. Pero además quisiera tocar un punto interesantísimo, efectivamente el afecto a Francia y Alemania obviamente es muy importante y a Inglaterra, perdón. Pero hay que destacar otra cosa más, es el único científico no español que viene con un pasaporte español que le abre las puertas en todo el continente. Ningún español, ni siquiera Tafaya ni Malaspina, que venía también como una expedición española científica, tuvieron las extraordinarias que tuvo este hombre. Él tenía las puertas del mundo abiertas, del mundo hispano, y llegó, le entregaron todas las facilidades que pudieron entregarle las autoridades españolas, tanto en el Perú como en Nueva Granada y en la audiencia de Quito, pero también las principales familias que estaban asentadas aquí, le abrieron sus puertas y le dieron todas las facilidades. A Humboldt tuvo una inmensa cantidad de facilidades en Guayaquil y una gran cantidad de apoyo y tuvo muchas y logró hacer descubrimientos importantes en el campo de la botánica gracias a todas esas vinculaciones que tenía y a las facilidades que el gobierno español le dio, el reino de España. Estamos hablando de comienzos de 1800. El 803. El 803 es cuando llega a Guayaquil y se queda 42 días. Ramón, en cuanto a este legado de Humboldt, ¿se está haciendo algo como para ponerlo, no sé, tal vez en un libro, en algún tipo de documental? Hay un documento importante, que es un libro que se lo encargamos como Fundación Garza Roja a Melvin Hoyos, es Humboldt en Guayaquil, igual que un documental que se llama Humboldt en Guayaquil, de autoría del cineasta Grijalva, por otro lado, hicimos una placa conmemorativa tropicalizado Humboldt, que es la portada del libro de Melvin, que da cuenta que estuvo en el trópico de Guayaquil. Ese es nuestro homenaje. Y en paralelo un documento que espero sacarlo, que es algo que con mi propio apuño y letra quiero concebir, que son los elementos pedagógicos que nos hereda Humboldt. Que hay muchísimo, muchísimo que aprender. De hecho, hablando de historia, tengo acá algo que es histórico y que fue la invitación del Colegio Leymán Humboldt, pero con el apoyo de Fundación Garza Roja, el municipio de Guayaquil, Astinade y la Armada, para lo que fue el lanzamiento oficial de la balsa de Humboldt. ¿Dónde podemos ver la balsa de Humboldt? Bueno, tenemos una en Novol, en la Garza Roja, en el agua. Y otra que va a estar en uno de los restaurantes de la Garza, como elemento para que lo puedas mirar si te da miedo a treparte al agua. Porque observamos en la feria del libro, con claridad, que fue el atractivo quizás más anclador del tema. Estaba el bus de Humboldt y estaba la balsa de Humboldt y la gente le paraba toda la atención a la balsa. Una novedad, inclusive discusiones sobre si esa era una balsa, si era el tamaño, no era el tamaño. Me encantó el tema, ahí estaba parte de los instrumentos que sabemos que tenía Humboldt, no réplicas, instrumentaciones y de elementos. Es decir, lo tomamos como un elemento de la defensa de la naturaleza. De hecho, estamos preparando con la actual nave que está en el río ahorita, más dos balsas, ir hasta arriba del río Daule, hasta la altura de Peripa, encima de Balsarmo. Interesantísimo. ¿A dónde nomás nos puede llevar la balsa de Humboldt y a dónde nomás nos llevó Humboldt en el conocimiento? Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis.ucsgrtv o puede escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vayan muy lejos, que tenemos muchísimo todavía que aprender. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hoy conversando con Melvin Hoyos y con Ramón Sonnenholzner sobre Humboldt y Guayaquil. Hablando de la balsa de los huancadilcas, que es la balsa que utilizó Humboldt, se hizo una recreación de esta balsa y hay unas personas bastante interesantes a las que es necesario nombrar. Enrique Reyes, director de proyecto, Carlos Mosquera, el modelista, Narciso Lino, uno de los últimos carpinteros de Rivera o descendiente de los carpinteros de Rivera, Amilcar Villavicencio, que es el director de operaciones navales de la Armada, Camilo Delgado de Astinave, nuestra querida Gloria Gallardo y obviamente Ramón Sonnenholzner y Melvin Hoyos. Melvin, ¿en qué se basó Narciso Lino y Carlos Mosquera? ¿Hubo algún dibujo que salió de algún lado? ¿De dónde salió ese dibujo? Hay un grabado, existe un grabado que reproduce cómo era la balsa de Humboldt. Es un grabado muy antiguo que data pocos años después de la llegada de Humboldt aquí y que al reproducir con precisión cómo era la balsa se pudo hacer un cálculo. Es muy fácil. Cuando tienes un dibujo buscas un elemento que tenga una medida precisa, en este caso era una figura humana, y en base a las dimensiones de la figura humana se saca la escala y ya se puede reproducir. De esa manera la hicieron. ¿Y los retos que hubo, Ramón, en cuanto a hacer flotar la balsa, en algún momento hubo que traerla, me parece que desde el Daule hasta justamente el Parque Histórico que queda en San Borondón? La flotación de una balsa no es ningún reto. Flota porque flota. Tan elemental como eso. La mayor dificultad fue conseguir los palos. Ese es el reto mayor. Luego ya he llegado ahí con la pericia de una persona que conocía cómo se cuadra una balsa, como Lino, todo se simplificaba. La Armada avalizó que todo esté seguro, esté puesto. Astinave apoyó con personal para acelerar el proceso y logramos en un mes armar. Lo más difícil fue encontrar los palos. De hecho, los primeros palos que encontramos no reunían las características para la balsa que pretendíamos. Así que con eso hicimos la segunda balsa. O sea, ahorita disponemos de dos balsas, ¿no? Que en alguna forma, conversando con otro historiador y arqueólogo, con... 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 ¿Benjamín Rosales? No, con el otro, nuestro amigo. ¿Vélez? Vélez. Javier. Javier Vélez. Con Javier, llegamos que el nombre que deberíamos decirle es la balsa de los chonos, porque son los propietarios del río. La huancabilca es más hacia el mar. De hecho, hay una diferencia sustantiva. Esta balsa tendría dificultad de navegar en el río. No... no... digamos la... en el mar. La balsa que hicimos no es de mar. Es más de río. ¿Y cuánto tiempo, más o menos, tomó llevarla desde Novol hasta el Parque Histórico? 11 horas hasta llegar a la boca del río, daule, y podernos cuadrar en un muelle para poderla vestir, la balsa, ¿no? Porque la primera experticia fue lenta. Hoy podríamos hacer una balsa infinitamente más rápido. De hecho, la segunda balsa se demoró una semana en hacerse, con los materiales ya puestos ahí. La tenemos para exhibición. ¿Y es una vela, dos velas? No, es una sola vela. Una sola vela. Sí, una sola vela. Y cuando se la trajo, ¿se la trajo usando la vela también? Un rato se usó la vela, otros momentos no. Luego se puso locomoción, un motor, para llegar a debido tiempo. Las balsas siempre navegaron de acuerdo a la marea. Y se volvía, la vela a veces funcionaba, pero no siempre, porque no siempre hay viento. Esta época de viento, de relativo viento. Pero el gran avance que se le da es básicamente en la marea. Entre la plena mar y la baja mar. Ahí va usted tomando velocidad. Calcula 3 metros por segundo, entre 2 y 3 metros por segundo, estás hablando que puedes navegar 4 nudos por hora. O sea, un viaje a Babaoyo podía durar dos días, dos días y medio, si la balsa te llevaba para adelante. Cuando hay correntada, las bajadas son mucho más fáciles, porque se acelera la velocidad, la bajada, pero cuando subes el río, se vuelve mucho más lenta. O sea, tienes que dominar eso. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos ahorita es el dominio a la navegabilidad de las balsas, porque no hay la expertise. Las balsas no navegan. La última fue la del español que hizo la mitad al azar. Y de ahí no hay balsas más que las balsas que hay en el río arriba para cruzar carga. Es interesante lo que dijo también Ramón, en base a lo que mencionó Javier Vélez, la balsa de los chonos. Sabes que estuve el año pasado al sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé, y las personas, digamos, los grupos nativos de allá son los huilliches y los chonos. Me pregunto si en algún momento habrá habido algún tipo de conexión entre los chonos de Chile y nuestros chonos acá, a través de justamente utilizando este tipo de balsas. No, no es propiamente eso. Es la lengua. Es por la lengua que tienen determinados nombres parecidos, pero no es que hay vinculación antropológica. Melvin, algo que mencionaste tú que se me quedó es que Humboldt, digamos, su enfoque más bien era poder probar que la tierra es un organismo vivo y que Guayaquil, en cierta manera, engendra a Humboldt. Bueno, no tanto como que Guayaquil engendra a Humboldt, pero sí en Guayaquil termina uno de sus principales estudios que se llama la geografía de las plantas. Ya, entonces como en Guayaquil termina la geografía de las plantas, el trabajo global de Humboldt sí tiene una importancia especial Guayaquil, porque como que él termina de poner ciertos tips que estaban ya como terminando de armar el rompecabezas, lo termina de armar antes de salir hacia México aquí. Hace su esquema, establece los estratos y esa geografía de las plantas es lo que a fin de cuentas termina siendo la base de la estructura conceptual de la ecología. Interesantísimo. Parece mentira cómo se nos ha ido el tiempo, es hora ya de despedirnos. Ramón Sonnenholzer, muchísimas gracias por estar aquí. Lo mismo, Melvin Hoyos, tienen ustedes siempre nuestras cámaras abiertas y nuestras sillas listas para recibirlos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura.